No podría ser peor, tu foto es tan blanco, como llego esto a tanto, no te puedo responder Podría ser peor, podría estar llorando, pero eso no pasó Te pegó mal, te pegó mal, te pegó mal, Leblon te pegó mal, me pegó mal, nos pegó mal, tu boca ya no sabe igual Te pegó mal, te pegó mal, te pegó mal, Leblon te pegó mal, me pegó mal, nos pegó mal, tus besos ya no saben igual Quemamos California Cream Y vapeamos Caramel Dream Sus besos sabían en M.C. Mint Ahora saben a Creepy Queríamos viajar en ese peli También acampar en el Mississippi Era model yo por ti, tú por mí No me di cuenta cuando te perdí Me pegó mal, me pegó mal Te pegó mal, te pegó mal Te pegó mal, Leblon te pegó mal Me pegó mal, nos pegó mal Tu boca ya no sabe igual Te pegó mal, te pegó mal Te pegó mal, Leblon te pegó mal Me pegó mal, nos pegó mal Tus besos ya no saben igual Podríamos ser héroes pero ya fue Tampoco podría decir que no te amé Pasó mucho tiempo y me malcrié Mucho tiempo preguntando si comiste Quería flores, ¿sabes cuáles son? ¿Será rosa o amapola? Su aroma te lleva a Japón No te dicen ni hola Leblon te pegó mal, te pegó mal Te pegó mal, te pegó mal Pero ella te perdí y todo ya fue Te pegó mal, te pegó mal Te pegó mal, Leblon te pegó mal Me pegó mal, nos pegó mal Tu boca ya no sabe igual Te pegó mal, te pegó mal Te pegó mal, Leblon te pegó mal Me pegó mal, nos pegó mal Tus besos ya no saben igual Te pegó mal, te pegó mal, no te pegó mal Te pegó mal, no te pegó mal